No, pero si yo no estoy discutiendo el arte. ¿Está discutiendo el artista? El arte existe. Pero se crea sin querer. El arte y por consiguiente el artista. Se crea queriendo el arte. El arte es magnífico. El arte nos ha salvado la vida. Viva el arte. ¡Viva el arte! ¡Viva! Exclamo aquí. Sin ambajes. ¡Viva el arte! Es que no quiero que haya confusión con esto. Perdón, exclámala otra vez. ¡Viva el arte! ¡Viva! ¡Viva! Ahí has desplegado la doble vocal. ¡Viva! ¡Viva el arte! Claro, porque viva es imperativo. ¡Viva! ¡Viva! Súper imperativo cuando lo aplica la vocal. ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva el arte! ¡Viva! No, yo lo que discuto es lo de artista o artesano. Pero el arte no, por favor. Y el arte trascendente menos. Si es el que... Claro, claro. O sea, existe el misterio, la espiritualidad, la trascendencia. No quiero sobrevalorar esos conceptos, pero existen dentro de nuestras capacidades humanas. Eso, por supuesto. Entonces, si a una obra de arte se le pueden aplicar esos atributos, por definición, sin... Un artesano. ...fliparnos demasiado... Mozart, un artesano. No, si yo contra la palabra artesano no tengo nada. No, yo tampoco, pero... Pero entiendo que la diferencia... Un artesano o otro. Fíjate, yo lo que no estoy es que un artista, por supuesto, se tome a sí mismo demasiado en serio. Yo creo que un artista se debe ver a sí mismo como una especie de medium. Yo creo que cuando a ti se te ocurre algo realmente trascendente o espiritual... No es idea tuya. No tienes la sensación de que se te ha ocurrido a ti. Por eso siempre se recurre al misticismo. Ya estaba hecho. Como diciendo esto simplemente yo lo plasmado. Yo creo que muchas artistas tienen... Los artistas sinceros y honestos... Eso lo decía mucho, lo dice mucho también Joaquín Sabina, que las canciones ya están hechas. Claro. Tú solo las analizas. Tú las atrapas. Debe ser esa la sensación. Pero a mí eso me parece muy bonito y muy poético, pero hay que ponerse a escribir. Yo no creo que Sabina piense eso. Pero una cosa no quita la voz. Yo no creo que Sabina piense eso. En realidad, lo que le conozco que no es mucho... Lo que pasa es que queda muy bien. Yo creo que no creo que piense eso. Eso en una entrevista queda muy bien. Yo creo que Sabina, que tiene un buen concepto de sí mismo, merecido, porque es un género de tío, yo creo que él en el fondo piensa que le hace las canciones con su polla. El mejor disco de Sabina, el 19, 20, 20, 20, 20, fue seis meses encerrado en su casa escribiendo. No está agarrándola de ningún sitio. No estaba en las canciones. La se está haciendo él. Es un concepto de medio, es un concepto muy bonito y muy trascendente. El ser humano, ¿verdad? Que le gusta la trascendencia. Pero es verdad que a la hora de la verdad, hay que ponerse a pintar las meninas. Claro. Yo no te niego que eso nos conlleva una entrega. Un buen debate, sí. Un debate de altura, oye. O sea, por supuesto que le conlleva una entrega. Una vez lo hablamos aquí, la confusión que existe entre el término esfuerzo y entrega. Yo decía, y esto es lo que pienso, que un artista nunca se esfuerza, pero siempre se entrega. Porque el esfuerzo conlleva, lo que decíamos, si te esfuerzas es porque no vales. Es porque no vales. Entonces, entiendo que... Tú entregas, pones tus cualidades al servicio. Tú te entregas, como diciendo, y que pase lo que pase, pero yo voy a dar mi vida por esto. Sí. Lo que pasa que yo a lo que voy con lo del debate artista-artesano, es que efectivamente Velázquez pintando las meninas tiene un mérito enorme y tremendo, porque además cambia la historia de la pintura, pero no tiene más mérito, ni es más tremendo que construir una rotonda. Hombre, por favor. Por eso te digo... Que la rotonda... Te ha puesto tené en pico que no he visto venir ese fin aquí. Y luego tendríamos que discutir si ha sido más útil para la humanidad las meninas o las rotondas. O los semáforos. Hombre, obviamente las rotondas. Es que el logro del arte es que no es útil. Es inútil. Pero no pensaba que ibas a ir por el camino del brutalismo. Por eso el arte es bonito y a pesar de que sea trascendente, tal... Siempre me toca defender el arte. A mí me gusta quitarle trascendencia porque, para no fliparnos, pero es verdad que sin el arte la vida sería mucho peor. Hombre, claro. Sería una mierda. Sin la rotonda la vida sería menos práctica, pero tampoco sería mucho peor. Claro, exacto. Podríamos vivir sin pintura, sin música, sin teatro, obvio. Sí, claro. Pero sería todo peor. Vaya puto coñazo. Podríamos vivir sin comedia, evidentemente, pero... Vaya coñazo. Una mierda todo, ¿no? Sí, ya te digo. Yo creo que simplemente sucede. El arte sucede porque lo contenemos en nosotros mismos. Sí, tenéis que elegir. No es algo ni... Sí, no, desde luego... No es algo ni estar para estar ni a favor ni en contra porque no está en nuestra mano no crear arte. El ser humano contiene la capacidad de hacer arte. Bueno, pero es como la idea de Dios. Se puede estar en contra. Aunque exista inherente al ser humano. Pero, por ejemplo, diríais que... Vale, Dios no existe. Pero eso conlleva de que no existe... Bueno, yo no sé. O no. Bueno, vamos a ver. Pero hipotéticamente, si Dios no existiese, pensáis que automáticamente ya habría que descartar la espiritualidad. O sea, ¿se puede tener una espiritualidad sin que necesariamente creas en Dios? Ya la había. Yo creo que sí. Sí, claro, claro. De hecho, si se demostrase empíricamente y científicamente que Dios no existe, seguiría existiendo la Iglesia, que es lo bonito. Por supuesto, y seguiría habiendo... Seguiría habiendo religiones tal cual las conocemos ahora. Miércoles de Arte, pone aquí, Álex. ¿Estás definiendo el programa o te has vuelto un poco sevillano y has dicho vaya miércoles de arte, no? Él es ahí. A ver, pero perdón. Pero el título puede ser Las Meninas o Una Rotonda. Es que me hace ilusión. Yendo por ese camino, si tenéis que elegir entre ya no hay arte en el mundo y ya no hay agua potable que sale del grifo, ¿qué elegís? Es que claro, es que es una dicotomía... Bueno, ojo, ¿eh? Yo no lo tengo 100% claro. Es que lo bonito del arte... No, no, ¿con qué os quedáis? Es un falso dilema, David. Es una falacia. No, no, no. Es falaz. David, falaz. No. No seas falaz. ¿Qué elegiríais? No me gusta. Obviamente el agua. Es que lo bonito del arte es que es presidible. Yo no lo tengo tan claro, ¿eh? Yo lo tengo clarísimo. El agua para hacer arte a veces necesitas... Es que necesitas el agua. Sí, no quiere decir que no hubiese agua en el mundo, pero tendrías que estar yendo como si estuviésemos en un pueblo ahí en el... Yo creo que lo bonito del arte... O sea, tendríamos que estar yendo a un pozo. Yo creo que lo bonito del arte es que... Solo digo que no haya agua, digo que sería un coñazo porque para ducharte, para beber y todo, tendríamos que ir a un pozo de 5 kilómetros. Pero agua hay, solo que hay que ir allí. Y la otra opción es tener agua potable como ahora siempre, a ver si el grifo sale, pero no puedes escuchar el disco de Robinietta. Te gustan mucho estas dicotomías. Sí, me gustan, me gustan. Te gustan mucho estos falsos. Me gusta llevarlo al extremo. Estos falsos bretes. Sí, sí. Pero claro, es que sin agua no habría arte. Es que es así. Sí que habría. Yo aquí lo tengo, claro. Fíjate que estoy defendiendo... Me ha tocado de nuevo defender el lado chamánico de cualquier debate que surja aquí. Pero sí que habría arte. El lado espiritual. Yo digo claramente el agua. Es que lo bonito del arte es que no es necesario. Es que se puede prescindir del arte. Es que no nos hace falta. Sí que hace falta. Yo pienso que no. Yo pienso que falta ese accesorio. Yo pienso que, por un lado, es inevitable. O sea, tarde o temprano... Es un adorno, es un adorno del ser humano. Es una... Es una floritura. Es un avalorio. Pero es que estamos capacitados para ello. Ya te digo, de una manera tangencial, colateralmente, se nos cae el arte de los bolsillos. Pero porque eso ya lo contiene el ser humano. Bueno, que sea necesario, estoy totalmente en contra. No es necesario. Simplemente sucede. Las pinturas rupestres de las cuevas y tal, claro. No es necesario. Es que es inherente. Por eso, pero si no tenían agua y ya hacían arte. Sí tenían agua. Lo que no tenían era un agua pura, porque no había que protegerse contra microbios como ahora. Sí, pero no tenían un grifo. Bueno, ya, pero que ciertamente... Una vez tienen resueltas sus necesidades básicas, comer, beber y reproducirse, se pueden dedicar a plasmar en arte, ¿no? Pero el arte sobra. El que hizo lo de Atapuerca, ¿tú le consideras artesano o artista? Artesano. Yo pensaba que si ibas a decir artista. No, artesano. Ese sí que era un artista. No, no. Para mí es más artista un fontanero, y lo vuelvo a repetir. Si no firmó la obra, no es un artista. Te gusta refunfuñar, pero en el fondo no lo piensas. Es como lo de Sabina. La fábrica de artistas en España es la FP. No la resaz. Es que por eso te digo que a ti siempre te gusta llevarlo al lado cáustico. No es el conservatorio.